Este es el problema 2 de la página 10 del mismo texto, problema resuelto de la venta estructura de la vibratoria. De nuevo nos está pidiendo determinar la frecuencia de vibración libre, pero ahora es de este pórtico. Acá lo que vamos a tener es que primeramente ver cómo que va a vibrar la estructura. La estructura no puede vibrar en el sentido de aplicar porque le impide este apoyo móvil, lo que sí puede vibrar es en el sentido lateral. Así va a poder vibrar. Ese es el grado de libertad. Ahí va a ser la derecha, la izquierda y así va a vibrar la estructura. Entonces, en el sentido de vibración vamos a aplicar la carga unitaria. Efectuamos la misma estructura con carga unitaria. Tal como está. Y luego vamos a diagramar. Sería 1 por 3, llega hasta 3. El pórtico lo que termina en el siguiente tramo, sería, ahí cae la poli, va a llegar hasta 0. 3, ¿no? Como está. No recalcula la realidad, porque no era necesario, pero si uno tanto decía la realidad, algo se va a tener en un momento que cae, sería 1 por 3, entre 6, que está en el tema de 0.5. Ahí va a ser bajo. Y si voy de acá a 0.5 de la distancia, le voy a gastar con este diagrama unitario. Luego, con este diagrama voy a calcular el coeficiente de efectividad. Calcamos el coeficiente de efectividad. Ahora son figuras regulares, entonces, creamos un parámetro. 1 por 3, que es la mínima constante, un medio del área de este diáculo, de la base 6, de la base 3, por 2 de la base 3, por 2 de la base 3. Acá hay un parámetro que va, que está en el caso de la base 3, por 2 de la base 3, de la base 3, por 2 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 de la base 3 Gracias. Gracias.